Y otra vez Dile a tus padres que soy el que tu elegiste Al que tu fuego y pasión hoy ya le diste En una cama de hotel tu decidiste Que sea yo el elegido para tu primera vez Mamita dile a tus padres que nos queremos Que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos Y que no se opongan más ante nuestro cariño Que podemos hacer el amor, ya no somos niños Mamita dile a tus padres que nos queremos Que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos Y que no se opongan más ante nuestro cariño Que podemos hacer el amor, ya no somos niños Música Dile a tus padres que soy el que tu elegiste Al que tu fuego y pasión hoy ya le diste En una cama de hotel tu decidiste Que sea yo el elegido para tu primera vez Mamita dile a tus padres que nos queremos Que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos Y que no se lo neguemos Y que no se opongan más ante nuestro cariño Música Dile a tus padres que nos queremos Que esta noche hicimos el amor, no se lo neguemos Y que no se opongan más ante nuestro cariño Que podemos hacer el amor, ya no somos niños Que podemos hacer el amor, ya no somos niños